Hola, yo soy Cristina Sánchez. Hola, yo soy Dara Vivas. Y en este video vamos a reaccionar a la canción de Rosalía que nos recomendaron que es, aunque es de noche, que es técnicamente es un remake de un remake, porque está basada, lo original es el poema del fraile San Juan de la Cruz, que lo escribió en el siglo XVI, y entonces ese poema, Enrique Morente hizo una canción, y Rosalía como que le da también su propio spin a esa canción. Pero sí, súper interesante, en realidad estuvimos leyendo más o menos de qué fue todo y cómo el San Juan de la Cruz lo escribió cuando estaba en prisión, en Toledo, y todo eso, entonces nos llama la atención, ver cómo es. Exacto. Vamos a dejar el video en uno, dos, tres. ¡Ah, qué cool! Sí. 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 Son tan caudalosas sus corrientes que si el infierno riega ni la gente, aunque es de noche, aunque es de noche, aunque es de noche. Aunque es de noche, la corriente que nace de esta fuente, piense que es tan capaz y omnipotente, aunque es de noche, la corriente que de estas dos procede, sé que ninguna de ellas les precede. Aunque es de noche, aquí se están llamando a la criatura, y de esta agua se harta nunca oscura, aunque es de noche, en esta viva fuente de deseo, en este pan de vida yo la veo. Aunque es de noche, en esta eterna fuente te confía, en este vivo pan por darme vía. Aunque es de noche, 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 aunque es de noche. No, 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 no. Aunque de noche Aunque de noche Aunque de noche Aunque de noche Y ahí, ese es el lugar donde ya estaba Que se veían también como Imágenes de ella dentro de esa capilla Cuando estábamos en las escenas del carro Me parece Sí, yo creo que sí Viste que eso fue todo una toma Exacto, wow Me gustó también Sí, de 2017 Me gustó también al principio En el carro O sea, como el homenaje Al fraile San Juan de la Cruz Porque se veían, las decoraciones Eran bastante religiosas Entonces Era como un homenaje bien sutil A esa A esa historia Pues de la canción Exacto Y estaban también como estos muñecos Así vestidos como de No sé si es flamenco Pero bueno De este traje Que se usa cuando se ve el flamenco Y entonces me parece también O sea, conecta fullcom Con la otra versión Y ese tipo de cosas también Y con esta versión Ahora como más moderna también Me gustó el video exacto Fue, digamos que O sea, sencillo Si lo comparamos con todo Lo que está haciendo Rosalía Desde el 2018 Pero, como decía Ana Fue una sola toma Que es súper difícil de hacer Después también están Todas estas animaciones Tipo de caricaturas Que tenían así Estos garabatos Durante todo el video también Que le daba Como, sí Como frescura Me parecía como Más pintoresco Por decirlo así Y este Chévere Cómo conectaron también Los dos medio escenarios Que vimos, ¿no? Que al final Ella estaba A ir afuera De esta capilla Esperando a que llegara Este carro No sé si era La que venía en el carro Pero Sí, no Yo creo que también Fue una decisión La decisión correcta De hacerlo tan sencillo así Porque Es un homenaje A este poema Que es tan famoso Que entonces El poema Como que habla Por sí solo Y además La música Ya también Como tú dices La parte El ritmo Me encantó Y hace que De su Como que Sus pin de Rosalía Que entonces Ya estás combinando Estas dos cosas Que son tan artísticas En sí Que tal vez Haber hecho un video Como que Hasta Muy elaborado Muy elaborado Tal vez le hubiera Como que quitado Sentimiento A la letra Exacto Estoy de acuerdo Además a mí Bueno, también me gustó Full El traje que estaba usando Al final Porque era así Todo con flores O sea No sé Me gustó Me parecía Que estaba bien chévere Así con flores Y eso Que iba también Como todo el tema De cómo estaba Decorada la van También La van Digo yo van Pero bueno El carro Camioneta Así que bien bien chévere Ver también Esta Rosalía Del 2017 Que creo que No habíamos visto Nada de ella Más atrás De 2018 Así que chévere También conocer Esta faceta De Rosalía Y bueno Esta fue nuestra reacción A Rosalía Aunque es de noche Espero que les haya gustado Nos pueden encontrar Twitter, Instagram, Facebook También Spotify Como siempre En la cajita de descripción No se olviden De darle like A este video Y suscribirse Chao Bye